Antes de iniciar el podcast de hoy te invitamos a suscribirte a nuestro canal de youtube para estar bien informado youtube.com fleca artículo 66 nica suscríbete y activa todas las notificaciones el 30 de abril inició a realizarse el censo nacional de población y vivienda en nicaragua un ejercicio que llega con nueve años de atraso el último se hizo en el 2005 y el siguiente debió hacerse en el 2015 pero fue hasta este 2024 que el régimen finalmente lo echó a andar en primera instancia el gubernamental instituto nacional de información y desarrollo inide notificó que para ese censo se destinarían unos 8.700 empadronadores los que en un mes recopilarían la información sobre las actuales condiciones socioeconómicas de la población pero sorpresivamente a finales de mayo notificaron que el plazo se ampliaba un mes más es decir hasta el cierre de junio de 2024 antes del censo se informó que policías acompañarían a los encuestadores o sea que la investigación demográfica seguiría el mismo patrón impuesto por el gobierno en toda la vida del país la imposición del estado policial lo que alarmó a la ciudadanía por la escalada del control político que ejerce el fsln la dictadura no ha brindado mayores detalles sobre los resultados preliminares que arrojaría el censo es una información que se guarda en secreto igual que los fondos los financiadores las organizaciones involucradas en esa ejecución y las contrataciones se supo que al no llegar a la meta el inide recurrió a nuevas contrataciones y usó a trabajadores del estado para continuar con el levantamiento de los datos las dudas prevalecen la organización ciudadana urnas abiertas enfoca su atención en el secretismo sobre el costo económico del censo y las fuentes de financiamiento en un país bajo control total de ortega y donde se usa indiscriminadamente los recursos del estado con irregularidades no es extraño que se oculte el presupuesto destinado para ese fin hola soy alvaro navarro y hoy en el podcast ahora de artículo 66 le presentamos censo nacional en nicaragua bajo secretismo presupuesto es una incógnita en 2005 bajo la administración del presidente enrique bolaños se realizó el último censo nacional en nicaragua fue el octavo censo de población y el cuarto de vivienda que se desarrolló en el país los entrevistadores visitarán cada vivienda cada hogar en todo el territorio nacional hagamos nuestra parte apoyemos al censo en ese entonces se informó que ese ejercicio había costado 14 millones de dólares el gobierno de bolaños además explicó los ministerios e instituciones públicas y privadas que se vieron involucradas informó que ese censo se logró con el apoyo de organismos internacionales como el banco interamericano de desarrollo el programa de las naciones unidas para el desarrollo el fondo de la población de las naciones unidas el gobierno de japón el ministerio británico para el desarrollo internacional y la embajada real de dinamarca agradecieron el apoyo y los préstamos que algunas de esas entidades brindaron para la ejecución de ese estudio que dejó claras las estadísticas sociodemográficas que tenía en ese entonces la nación igualmente esa administración liberal presentó una lista de expertos nacionales e internacionales con los que contó tanto en acompañamiento como en asistencia técnica figuraban la comisión económica para américa latina y el caribe el centro latinoamericano y caribeño de demografía el fondo de población de las naciones unidas y la oficina de censos de los eeuu el 30 de abril al 30 de mayo censo nacional de población y vivienda 2024 en nicaragua todos contamos a diferencia de ese 2005 donde se transparentó las etapas del censo las entidades participantes las responsabilidades de cada una y los fondos usados para levantar la información este nuevo censo dirigido por los ortega murillo se ha caracterizado en particular por un secretismo y hermetismo en el presupuesto lo que ha sembrado las dudas sobre cuánto ordenarían a cada institución destinar para esa investigación en vista que el grifo de apoyo internacional se le viene cerrando al régimen producto de la continuidad de su deriva autoritaria que inició hace seis años nosotros en orden abierta hicimos una revisión de las finanzas públicas para poder entender cómo se estaba ejecutando financieramente el censo y aquí una de las cosas que más nos preocupa es la total opacidad tanto el gobierno pero también la poca espueta y limitada información que las instituciones financieras internacionales brindan de los fondos vinculados al censo lo que nosotros encontramos y que ya otros medios de comunicación también lo habían dicho que desde 2014 hay fondos indirectamente vinculados al censo a cuáles nos referimos con esto bueno el banco mundial la prensa ya había sacado una investigación de que casi nueve millones de dólares estaba asignando para el censo que estaba programado para 2018 nosotros lo que hicimos fue revisar cómo se ejecutaron estos casi nueve millones de dólares y esto en efecto fueron ejecutados casi en su totalidad y este préstamo ya está siendo pagado desde 2021 está saliendo de las arcas del estado y no hay información pública que nos pueda señalar si es que no se llevó el censo en 2018 qué pasó con estos fondos el ministerio de hacienda en su página señala que se hicieron algunas cosas como una prueba piloto como el desarrollo de la cartografía y otras actividades entonces que van a permitir o que iban a permitir en ese momento continuar con la planificación del censo entonces esto que significa que esos nueve millones de manera indirecta entonces si están aportando a este censo y que el banco mundial no digamos no está ejerciendo esta fiscalización y esta supervisión del gasto de la manera rigurosa que debería de hacerlo porque indirectamente estos fondos que ya están siendo pagados por nosotros además no están siendo ejecutados de manera totalmente transparente. Olga Valle directora de urnas abiertas revela que hay fondos dirigidos desde hace cinco años que posiblemente hayan sido aprobados para este noveno censo de población y quinto de vivienda dice que también hay una partida de más de 4 millones de dólares de la unión europea administrados por el banco interamericano de desarrollo que habrían sido dirigidos a ese fin pero la información igual está bajo el velo del secreto que es lo que nos llama la atención de este segundo fondo que entre otras cosas dice que también financió la prueba piloto y esta prueba piloto supuestamente se llevó a cabo en Somotillo en mayo de 2018 pero con todas las fotos y toda la propaganda que hace el régimen no encontramos ni una sola prueba que esta prueba piloto de verdad se haya llevado a cabo y que además se dio según ello en mayo de 2018 cuando sabemos que el país estaba enfrentando uno de los momentos más álgidos de la crisis el presidente de la unión democrática renovadora luis blandón resalta que este ocultamiento de información responde a la falta de transparencia y la corrupción que impera en el estado para nadie es un secreto los niveles de corrupción en los cuales está sentada la dictadura de los donarios y por tal razón nos dan a conocer de manera pública de donde vino la financiación para realizar el censo en nicaragua que estaba previsto a realizarse del 2018 la desconfianza en ese censo radica además en el control político que impone el sandinismo en nicaragua pero también esto tiene una connotación política que es manejar el control de la ciudadanía ellos de alguna manera llevaron a cabo y ejecutaron el censo para tener algún tipo de mapeo político de toda la población nicaragüense es evidente pues de que la dictadura en los últimos años ha estado implementando como política de estado el sigilo de todas las acciones que deberían estar para darse publicando de manera libre y que los ciudadanos y ciudadanas pudiésemos tener acceso en que se está teniendo gasto público según un cálculo realizado por el medio digital confidencial el estado requeriría aproximadamente unos 92 millones de córdobas para cubrir los pagos de los más de 8 mil empadronadores al volver demandan a la comunidad internacional que presione para que se transparenten los fondos usados para el censo nacional en artículo 66 un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre nicaragua pese a la persecución las amenazas el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque nicaragua nos necesita el desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad no nos dejes solos unite a nuestro programa en artículo 66 punto com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible toda ayuda sin importar el monto es infinitamente vital para nosotros recordá artículo 66 punto com pleca donar muchas gracias el censo avanza avanza y podría ser en éxito en éxito porque avanza a paso firme todos los días recepcionamos la información de todo de todo el proceso las indagaciones que estamos haciendo en territorio en la realidad de las cosas del levantamiento de la información la población se da cuenta de que las preguntas nosotros realizamos no son comprometedoras son preguntas básicas preguntas básicas de población de vivienda que se llenan de manera rápida hace un mes el inide empezó una gira por los medios del oficialismo para instar a la ciudadanía a colaborar en la recopilación de información del censo nacional aseguraban que la participación hasta ese momento era amplia pero otra vez se guardaban los datos de cómo o quiénes financiaban ese ejercicio para tratar de romper esa barrera secretista las organizaciones opositoras apelan a los organismos internacionales que habrían entregado recursos financieros aunque hubiera ocurrido años atrás o al menos que informen ellos de la rendición de cuentas que les pudo hacer el gobierno de los ortega murillo porque no está en el presupuesto general en el presupuesto debería de ver una partida que diga esto es lo que vamos a destinar para el censo tampoco dentro del presupuesto ni del inida ni el banco central porque en teoría ahorita se está ejecutando a través de una alianza interinstitucional entre estas dos instituciones tampoco hay nada que señale que es para financiar el censo de hecho el inida está recibiendo 5% menos del presupuesto que recibió el año pasado entonces es obvio que no está ni siquiera un gasto oculto que puede estar en este presupuesto lo que nos lleva a señalar que definitivamente hay una decisión totalmente este hay una decisión no de ocultar esta información no sé cómo te digo no es que está oculta no es que quizá no estamos entendiendo el presupuesto no puede ser que de un año al otro el inida está recibiendo menos plata y además tenga 8 mil encuestadores como vos decís para una actividad que en años anteriores o sea la última costó 14 millones de dólares el inida hasta mayo de 2024 apenas había hecho compras que dicen que si representan que si responden al censo por medio millón de dólares 480 mil dólares entonces ahí están ocultando en el cisco en el presupuesto por todos lados de dónde está saliendo este financiamiento tenemos pues una dictadura ineficiente ineficaz y con grandes niveles de corrupción por tal razón es importante que los organismos internacionales sobre todo que financian este tipo de acciones como pues vigilen y pidan cuenta a la dictadura de los ortega moría urnas abiertas identificó como uno de los ajustes presupuestarios llamativos el del instituto de la vivienda urbana y rural el que le incrementaron en un 110 por ciento sus fondos respecto a 2023 mientras que el apartado personal por contrato aumentó mil 325 por ciento y servicios profesionales especializados en 505 por ciento el imbur pareciera que sí está involucrado en la ejecución del censo nacional todo apunta a que la opacidad presupuestaria va de la mano con el interés de la dictadura de mantener siempre bajo las sombras los datos que pueda arrojar el censo incluyendo las estadísticas de pobreza el raquítico impacto de los programas sociales gubernamentales o el éxodo que ha causado en más de un millón de compatriotas esa represión sandinista el desempleo y la miseria que el sandinismo ha querido ocultar hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast ahora de este martes gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país usted lo puede hacer con nosotros su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en www.articulos66.com pleca donar soy álvaro navarro nos oímos en el próximo episodio un saludo un saludo un saludo un saludo